mi amor se la quejo mamá no dice nada porque qué pena yo la conozco tras del hecho de venir a almorzar acá qué vergüenza ay no se preocupe mi amor que mi mamá no dice nada ya es bien relajada más donde comen uno comen dos y donde comen dos comen tres usted esto yo me lo puedo estar comiendo de hoy ay amor no sé qué hay para adentro además mi mamá la quiere conocer quién es ese encuentre que se ha parado ahí en la puerta bueno entonces tú más que llamar a señorita osito su mamá es como brano cierto no mi amor sólo hálele un poquito duro que ya casi no escucha vecino de mucho gusto mi nombre es natacha bueno y la señorita que dedica estudia trabaja o se lo pasa en la casa moliendo calzones suegra yo yo soy microempresaria yo tengo una venta de hielo y helado en la casa inteligente y yo no apenas para su hija pues la nueva novia de su hermano como la ven pero ninguna como daily buenas suegrita mi amor quién es esa muchacha tan bonita que llegó ahí mi novia qué mi novia porque esa vieja está acá porque esa vieja está acá pero yo la quiero mucho como si como si que usted la quiere mi mamá la quiere mucho suegra y es que es a la nueva novia de jonathan sí por eso la cambió usted pero usted siempre hace mi nuera favorita pues puede ser su nuera favorita pero la favorita de su hijo soy yo porque nadie la aguanta de él como yo la aguanto dos horas sentada encima de ese muñeco su mamá como que quiere hartos a vieja no sí amor es que yo con ella obré seis años y cuando se apenas va a completar la semana no pues gracias por recordarme no gracias por vaya vaya vuelva con ella si quiere tran perro amor vamos para el comedor no le da pena a mi mamá pero de qué si su mamá quiere más a su vez que a mí esto también se mira que todavía quiere a la vieja yo a la hembra no la quiero yo le dije que fuera para la casa quiero es para la casa que estaba para la casa usted todavía la quiere poseerse nunca que le tiene hambre cerota culo yo no la quiero no sea así que yo la quiera a usted cállete a esta cállete que no la quiera poseerse ya todavía le pones orgullo no no se ponga así que yo la quiera a usted suélteme vaya a la hembra no la vieja no yo me quedo con usted Kylie y Marcela venga mire como los puse a pelear para que aprenda que te viene a ganar la suegra y después el novio bueno suegra yo la voy dejando la verdad yo solo pasaba a saludar hasta luego Jonathan venga venga me parece una jirafa no es uno pescueso y ojos que le miras que le miras va a cláverla va a cláverla otra vez si quieres Jonathan vaya no Diley por qué se va a ir espera el almuerzo o es que hay algún problema es que no le gustó el almuerzo que no lo ha probado no suegra la verdad yo comí en mi casa antes de venirme muchas gracias chao